Daf yud Bet, la última parte del asunto de mezuzah, primera línea, de Kerajim, el Metameh, Benegaim, falamos, tercera respuesta, que cuando sinagogas, si ten manchas en las paredes, ten impureza de lepra. Si es de ciudades grandes, Kerajim, no ten impureza, porque no ten don de aportencia pública en todo el mundo, pero si es de aldeas, es considerado particular de aquella aldeia, y es cumplido el paso que dice, que tiene que tener un dono específico, mismo un grupo de personas, ahí sí tienen impureza. Entonces pregunta, ¿será que de ciudades grandes a sinagoga no tienen impureza? Y ya está, ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? ¿verdad? Y ya está, ¿verdad? ¿Qué dice él? Eso, ten lepra, una tierra de Israel, que fue distribuida por las tribus. Por eso aprendemos. 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 Entonces coincide, combina con nuestra respuesta. Porque la discusión aquí es si el resto de las casas de Yerushalayim fue distribuida para las tribus o no. Pero está en la cama toda de Yerushalayim no fue distribuida. En la cama toda de Yerushalayim no fue distribuida. En la cama toda de Yerushalayim no fue distribuida. Y no tiene pureza. Yerushalayim no fue distribuida. Yerushalayim no fue distribuida. Yerushalayim no fue distribuida. Tal vez podíamos pensar, ya que antes tenía discusión. Yerushalayim no fue distribuida. Yerushalayim no fue distribuida. Yerushalayim no fue distribuida para las tribus. Yerushalayim no fue distribuida. Menos atentos. Yerushalayim no fue distribuida. Y esa discusión la encontramos con otros atentos. ¿Qué había habido en la escena de Yehuda? La tribuna de Yehuda que recibió Yerushalayim, según esta opinión. Y también parte de Betamigdash. Se pregunta ¿qué parte de Betamigdash se encontraba en la región que pertenece a la tribu de Yehudá? Eso ya estudiamos en Megillah, Havav. Aquí está marcando. Algumas de esas partes posteriores también las vimos en Sotá. La Mesad. Arabait, Alishkot y Hazarot. Quiere decir la parte occidental, la parte de Mizrah. La entrada de Betamigdash comienza con Arabait, después de Hazarot. Y en la lateral están los escotos, los cuartos. Esa parte de Yehudá. ¿Y qué es lo que ocurre en Binyamin? Binyamin también tiene en esa región. La parte oriental, la parte de la Márab, de la Oeste, de la Betamigdash. Que el más sagrado, el más sagrado. El más sagrado que el más sagrado. Que la escada. Que se encontró antes de Echal. Echal. y en el curso de la Iglesia y en el curso de la Iglesia que se hizo en el curso de la Iglesia y llegó a la Iglesia de los Banyamines y en la Iglesia la Iglesia de la Iglesia que penetraba en la parte de los Banyamines y en la Abuela había un plan de trabajo y estaba allí que no se ha habido un plan Es decir, incluso que Jeudá tenía parte externa, cuando habló azarot de la iglesia de Israel y de la iglesia de Rashi y también 11 años, que se llama la iglesia de Kohanim. Entonces, en primer lugar, se llena, pero después de la iglesia de Rashi y 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 de la iglesia de Rashi. ¿Cierto? En lugar de tener una línea recta en los límites, tenía una entrada y allí estaba un mesbech. Y Binyamin Ha-Saddiq había estado en la iglesia de Rashi y de la iglesia de Rashi y de la iglesia de Rashi y de la iglesia de Rashi. Binyamin Ha-Saddiq. Binyamin Ha-Saddiq. Y dice Rashi. Binyamin Ha-Saddiq. 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 También lo más lógico que habló esto, ya que no se alugaban y cuando vinían o les regalían, las personas que ven para las festas no precisaban alugar, según esa opinión. De gracia, tenían directo, entonces las personas abrían las puertas y no recibían dinero, pero al menos pegaban los coros de los corbanos, cada uno tenía muchos corbanos, los coros, no de corbanola, que es para los coanim, los otros corbanos dejaban como presente para el dueño de la casa. Pero la verdad es que aquí dicen, no tienen tan bezoros, ya ni preguntaban, pero al menos desde que yo corro, ellos necesitan como pagamento, ya que no podía alugar, como una compensación. Aprendemos de aquí que hay, derecherez, bons modais, una visita, dejar para los dueños de la casa, aquí dice, si él usó animales para la shejita y sobró el coro, pero deja el coro, no le va con vosotros, deja el coro como presente para los dueños de la casa, y gulfa es el recipiente de un vino, de aceite. Si usted usó todo, no le va, lo mismo que todo tiene valor, deja, eso es como se costuma, un oreja, traes un presente para el bala, va a ir. Ahora otra pregunta, sobre la segunda parte de la respuesta anterior, de la primera línea. Sinagogas de aldeas, falamos que sí tienen impureza de negaim, si aparecen manchas. Así como antes falamos, que te quito, bebet, el es acúzatequem, Nese mimo pasú, dice acúzatequem, Y sabemos que ellos conquistaron, após sete años, terminaron de conquistar la tierra, dos goyim que moraban en irlas de Israel. Y ahora no distribuyeron a las tribunas, pero no distribuyeron entre las familias. Y ahora no distribuyeron a las tribunas, pero no distribuyeron entre las familias. O que dividieron, pero todavía no conocen cada una sola parte. Si no fue distribuyeron a las tribunas, o que no conoce su parte, no tienen impureza. Entonces, también que falen, aldeas, vamos falamos, que tienen un grupo de personas, son los moradores de la aldea, que usan la sinagoga, y no es gente de fuera. Mas aún no tienen un dono específico, es un grupo. Y aquí dime, yujadlo, tienen que ser únicos, un dono único. Por tanto, esa respuesta es recheitada. Era mejuvarta que dejanin me icara. Mejuvarta quiere decir, en la verdad, en relación a que nos preguntamos, al final de Shihur, ontem, que tenía tres respostas, y tenemos que dejar la respuesta anterior. Alice era, me preguntó, si sinagoga metame benegaim o no. Pero la primera respuesta fue, depende de Rebimeir, Jajamim, que discutieron en Mesuzá, también en sinagoga. Segunda respuesta, que sinagoga va a depender si ten moradía o no. Bueno, si ten una moradía para llamar, entonces, alguien mora. Ahí ten tu ma de lepra, independiente de qué tipo de ciudad. Y la tercera, esa de Kerahim, que es Farib, que ahora recheitamos. Y Rashi dice, entonces, cuál es la respuesta anterior, que depende de Bet Dirá. También aquí ten que analizar, ¿por qué Rashi falou eso? Que de Shihur, que de Shihur, que de Yad Bebet Dirá, esa es la segunda y la primera, ¿no? Tal vez porque es mejor colocar le cule alma, no que depende de discusión. Pero no es que estamos anulando también la primera. Vimos en otros lugares como Farib, cuando tiene varias respuestas, y después hay que mandar a decir que Shihur, que de 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 Shihur, Rashi dice, una de ellas, entonces, analizan por qué Rashi falou eso. Aquí no vi que preguntan. Ahora mudamos de asunto completamente. Voy a explicar un trecho nuevo de Mishnah. Umat, quín lindo, cohen aher. Voltamos a asunto de Yom Kippur. Preparaban un cohen sustituto. No tenemos dúvida que si es el momento de trocar. Por ejemplo, que se impurificó. Yrabó, Pizul, o cohen gadón, ficou impuro. Por ejemplo, Keri. Si aconteció eso antes que es el corban de maniá. Entonces, ahí es simple. Porque llamamos al sustituto, va a vestir las oito ropas de cohen gadón y va a hacer el corban también, como todo día. Y eso es la inauguración de él como cohen gadón. Até ahora, él trabajaba como cohen idiot y precisa un genuj. No puede directamente trabajar como cohen gadón si no hace un servicio específico de cohen gadón. Tiene que demostrar que él es cohen gadón en la práctica. Entonces, él le demuestra con ese corban que está usando oito ropas. él airaba o Pizul ajer ajar tamisheshachar de mamma y hainahinoto si el cohen ficou inválido después de tamisheshachar. No día de Kipur. Y cuál es la próxima aboda entrar a Kodesh a Kodeshim con ropas blancas. Las ropas blancas son cuatro. ¿Cómo se nota que él es cohen gadón? Até ahora vestía cuatro ropas. Y ahora cuatro también. Bigdel Abán. Él iba a entrar a Kodesh a Kodeshim. ¿Quién te nomeó cohen gadón? Te nomearon, pero tiene que hacer una práctica. Facer un mato de inauguración. Pelo menos usar las ocho ropas. Eso es lo que demuestra que es cohen gadón. Pero si ya veis que está miseshachar, ¿cómo va a hacer? No puedo usar oito ropas. Amarabadabaraba Beabnet. Me hemos usando cuatro ropas. Una de las cuatro y el cinto. Y el cinto de cohen gadón en Kipur. Vamos a leer ahora en la pereza. En este Shabbat. que tonet bad Kodesh y el bash. Uma túnica bad es de que bad linio. Boots. Boots es linio. Después dice un mechnes y el bash a besaró. Calza también de linio. Un babnet y agor cinto de linio. Un mechnef y el baat y tznov chapeo de linio. Todo linio. Esas son las ropas blancas que entran en Kodash hakodashil. Sabemos que el cinto de cohen gadón durante todo año es de Shatnes. Eso está aquí tú meforas en la Torah. Y la tabna que hay mozar y el 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 no tiene discusión. es claro en la Torah. Mas a ropa de cohen y diod o específicamente o cinto no cinto de cohen y diod a Torah no diz so diz avnet la bashta o tam avnet de qué material o especie era feito era linio o era kilaim es una discusión que ya vamos ver allí. Y aquí está respondiendo que ese cohen sustituto usando o cinto de linio demuestra que cohen gadol que dice que él entiende que los cohen diod las cuatro ropas de él usan cinto de kilaim de ya tenés con eso ahora en Kipur que usa de linio demuestra que cohen gadol o Rajash faz una pregunta en general a todas a su guía por qué a guimara no pregunta nos estudiamos en daf dalet que ten ribu y begadim o cohen antes de trabajar la primera vez como cohen gadol debe vestir siete días as ropas de jadjila y si no pelo menos un día y aquí no fes un día antes en Kipur está comenzando a trabajar entonces responde que usar un día no precisa un día antes un día de servicio y ese día de Kipur también es suficiente si él demuestra que es ropa de un cohen gadol pregunta que es esa respuesta está cierta para quien dice que el Kipur o Kipur usa de línio esa diferencia y eso es el ademán de Amar a Benetosh de Kohen Gadol lo dice a Benetosh de Kohen de Dios parece inverso porque está hablando de Kohen Gadol durante el año para quien dice que yo siento de Kohen Gadol el año entero que es Kilaim ese no es igual de Kohen de Dios porque Kohen de Dios no es de Kilaim Kohen de Dios es de línio entonces ahora Bigger el que Kohen Gadol usa línio todavía votó la pregunta ¿cómo demostra que es Kohen Gadol? responde Amar Avaye loves shemona o meafech betzinnor a taseto shafuelto tamid shal shachar y agora debe entrar kosh akudashim mas antes de eso el y bes te aso ito ropa de Kohen Gadol y meche un poco con la carne que está se quemando en fogo la carne do tamid shal shachar y eso también es una abodá y con eso hanukkah después puede vestir las cuatro ropas mismo que no tienen diferencia en ocinto porque ya demostró que tsinora tsinora es como un garfo un zar que dice alguien que no es Kohen un Israel o Levi que menciona carne cuando está siendo quemada tempenas de muerte que dice a Torah ¿por qué traes eso? porque si tempenas de muerte significa que es un abodá es un servicio por eso serve como inauguración porque si no es servicio no adianta solo decir cuatro ropas oito ropas tienen que hacer alguna abodá otra respuesta verá papá amar abodá to me han ne ható no precisa hacer nada antes de vestir cuatro ropas poder vestir cuatro ropas y entrar a Kodashim ¿quién hace ese servicio de Kipur? soy Kohen Gadol tiene más demostración que esa que demuestre que soy Kohen Gadol ahí estoy entrando en Kodashim así como estudiamos los utensilios que fez Moshe no Mishkan eran unidos y con ese aceite era inaugurado recibían a Kedusha más a partir de la época de Moshe si hicieron no bos kilim no precisaba un shir el propio servicio usa eso usar esa inauguración entonces aquí también haciendo servicio de Kipur ya es Hanukkah ahora van a trazer la propia discusión sobre el cinto de Kohen Hediot como falamos toda la duda es el cinto de Kohen Hediot que no está escrito natural cuál es material pero Kohen Gado está claro que Kipur es del Inyo y durante el año es Shatnes que Vamos a deducir que Rebí es quien dice que el cinto de Kohen y Dios era de Quiláim. ¿De dónde deducimos? De Tania. En Ben Kohen, Gado, Le Kohen y Dios, Ela, Abnet. Dibre Rebí. Rebí dice, ¿cuál es la única diferencia entre Kohen, Gado y Kohen y Dios o cinto? Ya va a explicar qué día de año estás se refiriendo. Rebí la sabadur, Bishimono Mer, Aflo, Abnet. Ni o cinto es diferente. Ahora vamos a ver. Amemad, ¿cuándo están hablando? Inima, Besheari, Emotashaná. Si se refiere al resto de año. Tuva, Ica. ¿Qué están discutiendo si está en diferencia? ¿Precisa falar dos cintos? No, no número de ropas te ha diferenciado. Tiene mucho más diferencia. Kohen, Gado, Bishamei, Beshe, Moná. Kohen, Gado, trabaja con oito ropas. Ve, Dios, Be, Arba, Ah. O Dios con cuatro. El, Allah, Be, Yoma, Kipurim. Quiere decir, ¿el están discutiendo en Kipur? Y ahora que trabaja con cuatro ropas o Kohen, Gado, Entonces, ¿cuál es la diferencia con Kohen, Gado? Y Dios, son las mismas cuatro ropas. Entonces, ahí dicen, Rebidiz, la única diferencia es el cinto. Entonces, ahora vamos a explicar. ¿Qué deduzimos? Si el cinto de Kohen, Gado, ya sabemos que es la línea. Y él dice que es diferente. Quiere decir que el idiota es de Gilayim. Eso es lo que habló el tistayem. Pero la gente no tiene pruebas de aquí. ¿Hambre? No. Le olá en Bishari y Motoshana. Se refiere durante el año. Está hablando que el cinto es la diferencia entre Kohen, Gado y Dios durante el año. Entonces, ahí va a salir lo inverso. Porque el cinto de Kohen, Gado durante el año, deja a tres. Que dice que el idiota es de línea. Ah, más preguntamos. ¿Y por qué nos habló que tiene ocho ropas y aquí cuatro? Porque está hablando, no, no, número. De aquellas ropas que los dos usan, que son las cuatro que tienen en común, que tonet, a ver, mis nefet, ve, avnet, que tonet, mihnazai, mihneses y avnet, son exactamente amemas menos avnet. ¿Eso qué dice? Ribi. Que yo siento esa diferencia. Y viene Ribi y el Azar dice, no, a mí lo siento igual. Entonces, de aquí no tenemos prueba cuál es la opinión de Ribi. Pero ahora voy a traer una versión que está clara. ¿Qué le dijo Ribi? ¿Y qué le dijo Ribi el Azar al Shimon? Que hasta el Ravín, cuando vio el Ravín de Israel para Babel, le dijo, que los dos jugadores que están en el Rújo de Israel en el Rújo de Israel para Babel, que son los jugadores que están en el Rújo de Israel. Como hablamos, los rey de bienes de Kipúr, todos ellos saben que están en línea. Y en Rosario, una vez que está en la tierra, que van a trabajar todas las que están en el Río. Tal vez que están en la tierra, todos ellos saben que están en tres días. No hay línea. Esto está clara en el Rújo. No nos dejaron El abierto de Kohen De Dios Bien y Eishiar Y a 100 años Bien y Mio Kipur Eso discutieron O Kohen De Dios Como era O Sintodeli No hay un entero Incluido Kipur Si Rebi Omer Si el que le haim Rebi Disque era De Shadnes Rebi Lazzar Era de Lino Tragora Nos también Temos una prueba De que Dice aquí Rashi Nuevamente esclarece Ya que falamos Algunos puntos Se refiere Que Rebi Que Dice Kilaim Aquí si es necesario Rashi Temos una prueba Que a puñe De Rebi De Kilaim O Sintodo Kohen De Dios Vamos a ver Que está escrito Al Besaro O Mijnezevad Y Bashar Besaro Mas aquí No confundir No hay una Perashah De Semana Al Jaremot Tengo un Paso Semelante Que comienza Con las mismas palabras En Perashah En Perashah Sobre Terumata De Shem Tena Mizbah Del tiran Asinzad O Mizbah Que va a ser Analizada Especificamente De Nautima Nesu 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 Tochal Tochal La Eche Taola La Mizbah Ya que no está Escrito Explícitamente Para acrescentar Que también Debe usar El chapeu Y el cinto Para tirar Asinza Dibre Rabi Yehudah Rebido Saumer Le habib Y de Kohen Gadove Yoma Kipurim Chehen Kesherim Le Kohen Idiot Y le dice Esa palabra Il Bash Es para Otra cosa Para dizer Que a ropa Que usó Kohen Gadove En Kipur En Kodesha Kodashim Que son Cuatro ropas Semelantes A Kohen Idiot Puede ser usada Por un Kohen Idiot Posteriormente Durante El año No precisa Fazer Genizar A Torah Dice En Kipur Cuando tiras Ropas O Kohen Gadove En Kipur Beiniham Shamm Colócala O algunos Replican Geniza Y Niham Shamm Que Eli O Kohen Gadove No puede Mas usar Esas ropas Va a guardar Para el año Que ven No puede Tengo que ser Ropas Novas Mas un Kohen Idiot Si puede Ahora Vamos ver Aparece Ribi Cierto Nos queremos Probar Que Ribi Diz Que O cinto De Kohen Idiot Era De Kilaim Diz Ribi Contra Ribi Dosa Ribi Omer Shetete Shubot Badabar Tengo Dos Dos Cuestionamentos Contra Que Ribi Dosa Dizendo Que la misma ropa De Kohen Gadove Ahora va a ser usada Por Kohen Idiot Es imposible Primero Jada De Abnetoshe Kohen Gadove Men Kipurim Loze O Abnetoshe Kohen Idiot Y otro tipo De cinto O de Kipur De que Ya falamos Sin discusión Del niño Y entonces Cómo va a ser usado Por Kohen Idiot Si Eli Precisa usar De Kilaim Aquí está claro Esa no es la prueba Que Ribi Sustenta Que el cinto De Kohen Idiot Siempre Es de Kilaim De Shatres Segunda Pregunta Contra Ribi Dosa Veod Begadinshi Tamashtabain Kedushah Homorah Te chames Kedushah Kalah Uma ropa Que fue usada En Kohen Shakodashim Va a ser usada Agora Por un Kohen Idiot Para un trabalho Más leve Vemos que Matamurumar Novas Como en otro lugar Te ha escrito Que con las ropas Que você cozinhou Va a servir A comida Para tu patrón Ten que trocar O mismo mordomo Se reveste de branco Para servir Cuando aparece Na mesa Mas Rashi Rejeita Ese pirush Porque eso Esa lógica Fue escrita Sobre Hotzaat Adeshin Cuando Tira A cinza Para fora Do Mahané Ahí suja Muito Mas agora Estamos falando Disso Estamos falando De Terumata Adeshin E otra Misbah De tirar Un poquinho De cinza De ser Para rampa Y colocarla De lado Nos misbeas Estudamos Lembra Que se absorbe Se absorbe Na terra Estudamos En Zebahim O sea Ainda No estaba Y de Un, Dos milagres Que A que Mahaná Va a preguntar Por que No fue Colocado En los Diez milagres Que se absorbe Na terra Eran Cuatro Cosas Que se absorbe Mour'án Otsa Dishuna Mizbea Dishuna Menor'án Y Velaim Bim Koman Veazda Ribidoza Littame Ribidoza Sige Sob Motivo Détanya Veidnicham Sham Melameshe Teohunin Geniza Kien Dikkipisit Geniza Essa Udea Derribi Que a ropa De Kohen Gadot De Kipur Ya No puede Más Ser usada Por ninguén Ribidoza Omer Shelo Y Ishtamesh Bajen Yoma Kipuri Majer Y Niham Sham Nos dice Que Kohen Gadot No puede Usar Novamente En O próximo Kipur Mas Kohen Ediot Si Porque Ele sustenta Que El cinto De Kohen Ediot Es Del Niño Então Puede Ser Usado Es Lo mismo Que Kohen Gadot Lo En Kipur Tanu Rabbanani Tomás Uma Barra Y Está Lo mismo Asunto Irá Bopisul Cuando Acontece Un Pisul Con Kohen Gadot Ficó Inválido No Está Falando Exactamente De Kipur Puede Ser Cualquier Día Do Año También Lo Que Diz Agora Uminu Aher Tachtab Nomearon Otro Si Macho Que No Era Kipur Porque Kipur Ya Estaba Seleccionado Nomearon Un Sustituto Mismo Que Temporariamente Mas Precisa Nomear Durante Año No Tinha Un Sustituto Fixo Rishon José Abodato Cuando Cura O Ficó Puro O Primero Novamente Ele Volta O Rishon O Congado Original Volta A Su Servicio Y Que Se Faze Con Sustituto Xení Kol Misvot Ke Una Gedolah Alav Diver Bimei Tambien Continúa Hacendo Cohen Gadol No Pode Baixar De Nivel Como Después Diz Va Vot Hacendo Cone Cone Desprezo Ah Temos Dois Coen Gadol Tudo Ben En Xera Ten Un Principal Mas Si Quiser Algún Día Pode Convidar A Segundo Ele Aposentado, no va a trabajar, no puede más trabajar, ni como colegador, ni como colegas de Dios. Pero eso no es un desprezo, el desprezo es decir, vayamos de él para colegas de Dios. Él está aposentado y va a explicar un motivo. Esa idea de Rebiosi. Rebiosi y Maasebe, Yosef Ben Alam, de Zipori, que era opiso de Cohen Gadol. Aquí trae una historia. Aconteció el nombre de Cohen Gadol, Yosef Ben Alam, en la ciudad de Zipori. Él era de Zipori. Pero él fue Cohen Gadol y fue inválido. Cuando era un colegado, el colegado fue inválido. Y llamaron a Rebiosi Ben Alam para hacer sustituto. Y le dijo a Rebiosi. Y le dijo a Yosef Ben Alam sustituto. Cuando recibió el colegado, le dijo a Rebiosi. En el primero, José el Abado, el segundo, el colegado y el colegado. Entonces traes una prueba que así de terminaron el jajamim en la época, que el sustituto ahora queda aposentado. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser Kohen Gadol? Mishum eba, va a tener inveja, disputa, concurrencia. No es bueno tener dos Kohen Gadol. Y no sustenta como Rebimeir. No puede ser de nivel. Entonces mejor aposentar que de ser. Amar, Rababu, Orhan, Amar, Rabi Yohanan, Allahak, Rabi Yossi. Que ese sustituto, una vez que salió, no volverá a ser ni Kohen Gadol. Aquí pregunta Tosafot. ¿Entienden la pregunta? Estudiamos ya en las primas anteriores. Mencionamos eso. ¿Por qué Aguemara posee que talajá una cosa que no es actual? No tenemos Betamikdash. No tenemos Kohen Gadol, infelizmente. Está cierto. Estudiar, tiene que estudiar. Las discusiones es motivo. ¿Vas llegar a hablar alajá? No es necesario. No tenemos. Ah, sí. Para cuando sea construido, ya hablamos. Ahí el Mashiach va a hablar. No necesitas ahora saber cómo es alajá. A dos semanas atrás te di eso, ¿no? Eso. Te pregunté eso. Galí, Aguemara y Tosafot. No pregunto. Estudamos. Cuando hablamos, ¿cómo es la orden de vestir Azkohanim? Tosafot dice algunas respuestas. Vamos a hablar como Hayo. Rebeno Haíma Kohen. La última respuesta de Tosafot. Algunas veces aparece en Tosafot. Aquí dice, Zeher Tzadil Libraja. Él le responde que Aguemara pregunta el que tal el Mashiach, como vimos en algunas oportunidades, cuando es un asunto de un pecado. Cuando es un malajá que solo acontece si alguien peca. Y aún no es actual. Solo cuando tiene magia, por ejemplo, si se habla de pena de muerte, ¿cuál es la pena? Allí no tiene Pusakalajá. Porque pecar, ¿no? Es una cosa que no es común. No es común y aún no existe ahora. Ahí hablamos. Y que tal el Mashiach. Pero aquí no es ningún pecado. Ficó inválido y después voltó. Está cierto que no es actual, puede ser feita alajá. Puede ser falada. Dice Aguemara, Umoderri Biosi, Shimabar Beavada, Vodato Kesherá. ¿Concorda? Si él le trabajó, el casher, ese sustituto que se aposentó, ¿trabaló con qué? ¿Con cuántas ropas? Diz Rashí, que está en Vashó, de Mahamud anterior, con 8 ropas. Como Cohen Gadol trabajó, vale. Y dice allí, So con 8, mas con 4 es para azul. Porque pelalajá, Eli es Cohen Gadol. So por Eva, para no tener concurrencia, que no dejamos a Eli. Entonces, si trabajó, nos vamos a invalidar, con otras ropas, vale. Amar a la viuda, Amar a la viuda. Nuevamente, ahora otros dos se mora. Alguien, el gobierno de la viuda, el gobierno de la viuda, que nos dejó, que nos dejó, tiene un uso cuando muere el cohengador original, ahí ese va a ser el cohengador estaba aposentado temporariamente por motivos que falamos pero no es que nos sirve no vamos a procurar un cohengador nuevo por el cabo de él vamos a nomear a él como cohengador fixo Pechita antes de que ser una de las respuestas de Tosafos que aquí no preguntó digital en Meshíja por qué esa alajada actual porque serve no para cohengador mas si para cualquier líder de la comunidad si debe que ser sustituido y después retorno de las mismas reglas que el sustituto se aposenta por esos motivos que falamos Pesita preguntó obvio por qué no va a voltar si él es apto para el cohengador para qué vamos a procurar otro y aquí no va a ter más no tiene ningún motivo no tiene concurrencia está siendo cohengador estudiamos y llevamos mucho ese asunto de Tzara primero Pérez se llama las 15 Tzarot Tzara ya falamos cuando tiene dos esposas se llama Tzara y por qué ese nombre fala dos esposas Tzara es sufrimiento porque normalmente brigan entre las Tzara y una está pensando cuándo va a morrer a otra y ficar exosina por tanto si vos dices Salah que él está aposentado mas temporariamente mas si muere por el cohengador y vos entonces todo el tiempo va a ficar pensando cuándo va a morrer así como estiamos en Macos sobre aquel que fue a Galut a ir Miclat entonces deberíamos que él no volta nunca ahí va a ficar tranquilo va a regresar para que para que mora cohengador no gana nada él ya está aposentado no va a voltar más por eso dice podíamos pensar que para él y no estar pensando cuándo va a morrer que no volte nunca que no no va a tener son personas boas porque va a pensar porque va a pensar que mora si llega un momento cuando llegue va a trabajar yo voy a echarle oma gracias gracias amén amén gracias